¿Tenés el teatro destinado ya? El teatro lo estamos viendo, pero va a ser un lindo teatro, eso sí, va a ser chico por el momento y después la viera te va guiando, te va diciendo más o menos para dónde ir pero ya hay muchas cosas que están organizadas, también tenemos el nombre obviamente, todo con un lindo merchandising que va a haber después pero sí, para las vacaciones de invierno ya está más o menos resuelto todo Está armado, seguro va a estar ¿Por qué red social tuya puede ver la gente esto del teatro para julio? Bueno, yo te cuento, yo tengo el Facebook que es María Regina Medina Pardi, como es mi nombre completo y en Instagram me pueden seguir también por María Regina Medina Pardi y por Twitter Regina Medina Ok, ahí me pueden seguir, esas son las páginas donde me pueden ir siguiendo y van viendo más o menos, ya van a ver, porque están los videos de todo, como bailo, como bailo con los nenes es muy divertido, la verdad que sí, porque yo soy, me gusta subir a las redes cuando son cosas lindas me encanta, si bien no soy una persona fanática de las redes sociales, me encanta subir cosas que sean divertidas ayer me pasó que baile con mi sobrina Sí, si yo vi el video, que tuviste varias reproducciones, es muy lindo el video Muy lindo Y bailamos un poquito para soltarla, como yo le digo, hay que soltar un poco porque el cuerpo, si no, está como duro y hay que soltarse, yo creo que eso es la vida real en realidad, hay que soltar tanto el pasado como cosas que por ahí nos angustian para poder estar frescas Claro Y más nosotras que por ahí estamos en el medio de la comunicación y todo esto, que el comunicar ya no es muy fácil Entonces, para poder hacerlo bien, es como que también tenemos que estar sueltas nosotras para poder llegar al público Al público, exactamente, exactamente Vos me nombraste algo del polo, para que contés un poco también, qué es lo que hacés Bueno, en el polo la verdad que sí, me encanta, más allá de gustarme mucho los animales y por sobre todo los caballos Yo tengo una gran relación con el campo, amo el campo Viví un año casi en el campo, en San Vicente La verdad que una gran pasión, fue un momento que, bueno, uno se quiso alejar un poco y venía de San Vicente al centro para trabajar Pero bueno, fue una experiencia muy linda, diferente, porque aprendí todo lo que era de los caballos y desde cuando nace una yegua, como se llaman, bueno, todo Y ahora en el Jesús María podía mirar cosas y decir, wow, el caballo mueve la mano y la pata de un solo lado Cosas que solo en el campo la podés ver Y ahí me di cuenta que tenía una gran vinculación con el campo Y bueno, y hablando así, yo me di cuenta que por mi abuela y así habían tenido campo y entonces se ve que yo venía con todo eso Bueno, el polo también fue algo muy particular De casualidad empecé a ir al polo porque en ese momento salía con una persona que estaba relacionada que tenía un club de polo Y bueno, empezamos a ir A mí me empezó a gustar mucho, la verdad Me empezó a gustar como deporte en sí Me gusta ir a verlo Me gusta ese deporte, me encanta Pero no lo practico yo Yo, si bien sé montar muy bien Este... No juego al polo Ni hago salto, nada de todo eso Obviamente que sí, salí con personas que... Con dos personas en realidad Una que tenía un club de campo y la otra que hace asalto Y entonces uno ahí se vincula más Y se vincula mucho más, claro Mucho más con la gente y todo Y ahí me ofrecieron hacer una revista Es decir, hacerle notas a los polistas Empezamos por los polistas medios Pero de un día para el otro fue alto hándicap Oh, dije yo Entonces cuando vi que tenía que hacerle una nota a Dolfito, a Lolo Bueno, yo ya estaba como media perdida Pero me encantó, la verdad Es un ambiente súper lindo Nada que ver en lo que por ahí pienso la gente Es un ambiente súper natural Súper tranquilo De mucha onda Que la verdad ya arman fiestas re lindas Porque, o sea, acá en Capital Empieza con el Polo Empieza en Palermo Desde más o menos septiembre hasta diciembre Esa es la temporada de Polo Yo ahí hago las notas y demás Y además cuando termina La temporada que es generalmente noviembre-diciembre Armamos la fiesta con la revista De despedida del año Y despedida de toda la temporada de Polo Porque después los chicos viajan a Europa Así que bueno, yo como mis amigos Porque ya ahora son mis amigos Casi todos tienen campo Y muchos ya después asesoran Son como, que van como con patrones y demás Al exterior No están Entonces como que ese es el momento Que tenemos para juntarnos Entonces yo Siempre armamos los eventos Con algún lugar que sea lindo Que esté, o sea, que sea de onda Lo que sea Como en este último que hicimos En un boliche muy lindo Que la verdad se cerró Para toda la gente Invitamos principalmente a los que están en la revista Durante ese año Y además a gente externa Obviamente Para que puedan compartir ese evento Mirá que lindo Y bueno, eso se me ocurrió a mí ¿Y eso lo organizaste vos? Sí Se me ocurrió un día Empezar a hacerlo en las cañitas Qué sé yo Y después, bueno Surgió Que de un lado nos llamaban a otro A otro Y ahora, bueno Lo hacemos en Palermo En distintos lugares Y la idea de este año Y es capaz de hacerlo en un campo ya Y que todos como que tengan la llegada Que no sea en un campo tan lejos Sino que tengan un campo cercano Porque hay algunas que están re lejos Y para que todos puedan venir Y toda la gente que tenga ganas Pueda venir y disfrutar de ese evento Que la verdad es espectacular Es muy lindo Lo hacemos con mucha pasión Sí Sí, se nota Porque cuando lo hablás Ya lo hablas con mucha pasión Todo lo que haces Lo hablás y lo transmitís Sí, yo O sea que Ganés energía Es lo que la gente percibe Lo que vos Cada cosa que contás Es como sale Como es Este Pero Indudablemente Más allá de todo eso También organizas eventos Sí Porque esto viene asociado a organizar Y no es fácil No Porque estás organizando eventos Con mucha gente O sea que debes llevar Un trabajo bastante importante En el tiempo ¿No? Sí Porque uno piensa Al principio Cuando yo empecé a organizar Dije Ay bueno No pasa nada Esto es como No es así O sea Hay que invocar Hay que llamar a la gente Hay que poner el flyer Tiene que estar todo perfecto No puede faltar nada Vas 10.000 veces al restaurante O al lugar Para ver que esté todo bien Yo la verdad me gusta Que soy una gran anfitriona Si bien Si bien Yo siempre digo No sé cocinar Yo cuando venís a mi casa Te voy a recibir con lo mejor Porque me encanta Ser así en la vida Me gusta Que te sientas cómoda Yo lo hago en el estudio En todo Donde yo estoy Porque Me gusta Que la gente la pase bien Que esté bien Entonces me ocupo Desde la música Hasta el tema que sale Cuando salen los videos Del polo Que salgan todos espectacular Que la música sea a un nivel Tranquilo Claro, bien organizado Exacto Que salga todo Como vos lo querés Como me gusta a mí Como te gusta a vos Y como sale Sí Sí, creo que siempre lo hice así En toda mi vida Creo que me manejo Más o menos así Porque Cuando yo daba clases En la facultad de Derecho Porque también Dice 5 años De Derechos reales En la UBA Siempre trataba De Más que nada No solo de estudiar Sino de transmitir A los chicos Aquello que a mí Me hubiese gustado Que me transmitan ¿Qué era? El hacer pasantías Estar en un estudio Mirar de qué se trata Porque uno después llega Y se recibe Y dice ¿Y ahora qué? O no es tan así No es nada más estudiar Bueno, esto es lo mismo Por eso yo también Cuando empecé la radio Y todo Quería Siempre como estar Porque Hay que ver Si realmente es lo que te gusta Yo siempre digo Para tener la pasión Tiene que ser algo Que te nazca De las entrañas O sea que vos te sentís mal Y a mí no le importa La verdad Estar 10 horas en la radio Ni 10 horas Haciendo un infantil Ni bailando Porque es lo que me encanta Ahora vos me decís Estás 10 horas En el estudio Y no Claro Son dos cosas diferentes Exacto Exacto Y a veces me preguntan ¿Cómo podés compatibilizarlo? No Una cosa es el estudio Y es un trabajo Y otra cosa es la pasión En la pasión Son dos cosas distintas Totalmente Reggie Si vos tuvieras que Como para redondear todo esto Y tener que darle un consejo A aquellos artistas Que les cuesta llegar Y que muchas veces Intentan bajar los brazos ¿Qué les dirías Como para que sigan? Adelante con su Como vos Con su Pasión Pasión Con su ganas Mirá Yo sí tendría que dar un consejo Por ahí no soy la mejor Para dar consejos en la vida ¿No? Pero Yo estoy acostumbrada Que al tener a un hermano menor Que Siempre le aconsejé lo mejor Porque lo amo Y desde el corazón Obvio Y no quería que Que esté frustrado Que haga algo Que realmente no le guste Como ahora le aconsejo A mis sobrinos Que ayer le aconsejaba Sobre todo a Valentina La más chiquita Yo siempre digo Escucha tu corazón Escuchalo Date tu tiempo Y si vos tenés una meta O algo que te interese Dale para adelante O sea Se va Una vez te van a poner Un teatro Otra vez Otro obstáculo Y así Pero si es lo que te gusta Hoy Mañana O pasado Alguien Te va a ver O va a suceder Porque Cuando algo es muy importante Siempre Creo que Ese deseo Es tan fuerte Que vos mismo Vas Como llegando A ese camino Para que se cumpla Por eso Por eso Yo digo Nunca hay que abandonar Antes de tiempo Nunca hay que abandonar Sin haberte jugado todo Y decir Se cayeron todas las cartas Pero yo Me jugué todo acá Yo puse Alma, vida y corazón Todo Porque vos tenés que poner tu alma Tu vida Que significa tu tiempo Y tu corazón Y creo que ahí Es donde realmente Porque yo Me parece Cuando alguien Se quiere en serio En serio En serio Se lo ve Seguramente Seguramente Lo mío Lo mismo Ustedes Tienen talento No pueden desaprovechar así Por eso Yo siempre digo Que El empuje Y la contención También De los que te quieren Muy importante Entonces Rodearte De gente que te quiere en serio Y que te diga Es para vos Está bueno Sí que está bueno Sí que está bueno Regi Te agradezco muchísimo Esta nota Este Que me vayas otorgada Para Veste Magazine TV Porque la verdad Que tenés Esta luz Porque a mí me gusta Esta luz Para que la gente Les llegue Y que también Sepa lo que estás haciendo Vos Que también es muy importante Y la pasión Porque la pasión Que le estás poniendo A todo esto Es lo que Quiero que llegue Así que Te agradezco muchísimo De verdad Y Y bueno En todos los eventos Que estés haciendo Vamos a estar ahí Con las cámaras De Veste Magazine TV Haciéndote la difusión Y Y Siguiendote Constantemente Porque me gusta mucho Lo que haces Gracias Muchas gracias a vos La verdad Una genia Total Estoy muy agradecida A todos ustedes Por hacerme esto A vos Principalmente Y obviamente Y obviamente A los chicos Al camarógrafo La verdad Que un genio total Este Y bueno Muchas gracias Obviamente Que están invitados A todo Y Quiero Agradecerte Enormemente Porque Como dijimos Nos conocimos Y la verdad Que mereces esta oportunidad Te lo voy a agradecer Siempre No Por favor Gracias Muchas gracias 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 Gracias